Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de futurismos.com Para hoy tenemos review de este reloj de aquí, el Huawei Watch GT Active Bueno, me lo voy a quitar para que lo veáis un poco más de cerca porque ya sé que estáis ahí ¡Eh Cedric! ¿Es que no vengo a ver tu cara? Yo quiero ver el reloj Es que yo paso de ver los anuncios que hacen en la tele, esta gente que están en Youtube Yo quiero ver el reloj en tu canal, bueno pues aquí lo tenéis Este es el Huawei Watch GT Active, un reloj bastante chulo, bastante bonito a nivel de diseño Bastante discreto, si no fuera bueno, quitando el naranja de la correa de goma, de silicona Pero es un reloj bastante discreto, o sea que si te compras una correa de esas metálicas o una de cuero Da el pego totalmente Y es un reloj que a mí la verdad es que me gusta y no, al mismo tiempo Me gusta y no, o sea tiene algunas cosas que creo... ¡Eh tío, Huawei! Estiraos un poco, meted esto en una actualización ahí Bien, a ver, os comento un poco, no os vaya a liar la manta a la cabeza con especificaciones En precesa de verdad, no sé qué, porque al final en los relojes más o menos nos da poco más o menos igual realmente El procesador, la RAM, esto y lo otro que tenga Sobre todo en un reloj por ejemplo como este, que no tiene acceso a ninguna tienda de aplicaciones Que eso lo vamos a ver ahora, esto es otra historia Bien, aquí lo importante Características más especialmente destacables para mí de este reloj son Primero la pantalla AMOLED, tiene muy buena resolución, se ve de maravilla Tiene también autoajuste de brillo de la pantalla, o sea que según el brillo que tengamos pues brillará más o menos Por lo cual incluso a plena solana se ve bastante bien Luego, otro punto muy importante, el tema de la resistencia al agua Lo podemos sumergir hasta 5 atmósferas, aproximadamente unos 40 metros, 40 y algo metros Más o menos, por lo cual, para aquellos que hagan natación y tal, o travesías en el mar y todo eso nadando Está de lujo No creo que nadie haga la travesía, por ejemplo, la travesía a la isla de Benidorm Nadando a 40 metros de profundidad, pero bueno, nunca se ve Algún, igual viene un ruso y lo hace, que son capaces Luego, importante también 420 miliamperios hora de batería Ojo cuidado Ojo cuidado lo que os voy a decir aquí Porque a mí se me quedaron los... Como ojos de paloma cuando me pongo el reloj Y de hecho ahora mismo Son las 8 y 35 de la tarde Me voy a volver a quitar el reloj Para que veáis esto A ver, no, no quiero ir a ajustes Fijaos en el nivel de la batería Que pone 96% Lleva desconectado del cargador Que, por cierto, es este cacharrito de aquí Es una pequeña base magnética con dos pins Que se acopla a la parte trasera del reloj, como podéis ver Y luego a un puerto tipo C Pues... Con el 96% de batería Algunos dirán Eh, me lo acabas de quitar del cargador No, lo quité ayer por la mañana antes de salir de casa Sobre las 10 y media, 11 de la mañana Que me tenía que ir para hacer unas cosas y tal Lo desconecté ayer es ahora Y se ha llevado por delante Solo el 4% de la batería Y lo llevo puesto todo el día Pero absolutamente todo el día O sea, estoy muy alucinado De ver la autonomía que tiene este reloj He llegado a estirarlo Hasta cerca de 9 días, eh Hasta cerca de 9 días De hecho, lo puse a cargar Antes de ir por la noche Al llegar a casa Porque me está diciendo Es que me queda el 10% de batería Échame a cargar Que con el 10% de batería Uno hubiera aguantado 10 y medio fácilmente Así que Ojo Porque De momento De momento Es el smartwatch Con mayor autonomía Que he probado yo hasta ahora En los 8 años que llevo en esto No había visto nunca un reloj Que aguantara tanto la batería Smartwatch, eh No de estos de Pulseras y tal y todo el rollo Bueno Eso Son algunos de los puntos fuertes del reloj Así Lo bueno también es que las correas Son de silicona Por lo menos la que viene de serie Y son de estos de Con enganche rápido Que simplemente Tiras de una movilita ahí De una argollita que tienen Y ya está Y lo cambias súper rápido No tienes que ir a un relojero Ni con herramientas raras Ni hostias Bien Eso es una de las cosas Muy buenas que tiene Luego Sí Otra más GPS incorporado Es decir Si te gusta salir a correr A nadar O a ir en bici No hace falta que te lleves el móvil contigo O sea Directamente coges Te pones el reloj Te piras Y cuando vuelves a casa Que se vuelvan a sincronizar entre ellos El reloj Manda todos los datos al teléfono Y en el teléfono Te saldrá En la aplicación Huawei Salud O Salud de Huawei O Huawei Health O no sé cómo saldrá Porque dependerá del idioma De configuración del móvil En la aplicación Pues te hará Duración del ejercicio Velocidad media Frecuencia cardíaca Calorías quemadas Tu recorrido por el mapa Por donde has estado Donde has dejado de estar Tal y todo el rollo Lo cual está bastante guay Además lo hace con mucha precisión Al tener el GPS incorporado Lo hace con mucha precisión Y está bien el hecho de que No necesite tener el teléfono conectado En todo momento ¿Qué pasa? Que eso está muy guay Y al mismo tiempo Pues no lo está Al mismo tiempo no lo está Porque si por ejemplo Eres un tío que hace Yo qué sé Pues calistenia O vas al gimnasio Normal como yo Que no tengo fantasías de estas No tengo grandes aspiraciones En la vida A nivel físico O si haces crossfit O haces BMX O patinas Bueno si patinas Igual te puede valer El tema de correr Pero bueno O si haces remo Por ejemplo Un colega me preguntó Oye Cero Y para remo tal El reloj ese que tal Y es que pues no No te sirve Porque no puedes monitorizar Esa actividad directamente Entonces claro Es un poco Little putada ¿Qué pasa? Que los ejercicios Que vienen en este reloj Son Los siguientes Correr con guía Que te pone Caminar y correr Nivel básico Correr para quemar grasa Mi hit Para quemar grasa No sé lo que es mi hit Nivel base MAF 180 No sé Esto puede que se lo pongan Los que en septiembre Van a ir a saltar El área 51 Para sacar a los marcianos De ahí dentro Bien Por esos dos últimos No tengo ni puta idea De lo que son La verdad Luego correr al aire libre Correr en interiores Que es básicamente Por la cinta De la típica cinta De andar y correr Caminar al aire libre Para los que se hacen paseitos Esos como los abueletes Que salen a pasear Por el paseo a la playa Por las tardes Caminar Normal No sé qué diferencia Habrá entre caminar Al aire libre Y caminar normal Porque en el que pone Caminar sin más Sale un muñeco Ahí con una mochila Un bastón de esos Y caminando por la montaña Carrera entre países Esto no lo llego a entender Muy bien Lo de la carrera entre países O sea Que es esto Esto es para cuando sales Corres de España A Andorra a Francia O algo No lo he pillado todavía Bueno Paseo en bici Usar bicicleta fija Estática Nadar en interiores Para la piscina Y nadar en extranjero Para el mar Y luego directamente Tiene uno que pone triatlón Así que bueno Y aquí está el tema de Empieza con lo de la natación Tal Vale Bien ¿Qué pasa? Que si practicas cualquier otra Modalidad deportiva Te tienes que limitar A una función Que pone Oto Que se dedica A medirte el pulso Con cierta frecuencia Con mucha frecuencia Cada Muy poco tiempo Te está midiendo el pulso Y luego Con ayuda de los sensores Del reloj Y todo eso Pues ve El reloj Más o menos Puede inferir La intensidad De tu ejercicio De lo mucho que te mueves Y tal Y todo el rollo ¿Qué pasa? Que eso Está Bien Pero casi Está casi bien Quiero decir Nos da una idea Un poco De la calidad Del ejercicio El tiempo que hemos estado Haciendo el ejercicio Nuestro ritmo cardíaco En todo momento Tal No sé qué Calorías quemadas Y tal Bien Pero No ofrece Cierta El nivel de precisión Que por ejemplo Me he encontrado En el caso Que podéis ver ahí El cacharrito Ahí está señalado La Gear Fit 2 Pro De Samsung Por ejemplo Porque la Gear Fit 2 Pro De Samsung Me he encontrado Con que por ejemplo Vas a ver los ejercicios Que hay Y tienes Abdominales Dominadas Máquina de remo El pecho Máquina de remo La cintura Sentadillas No sé qué Tiene ejercicios De gimnasio Que pueden igualmente Servir a lo mejor Para el crossfit Y tal Para la calistenia No tanto Para la calistenia Te agarras una barra Y empiezas ahí A hacer acrobadas A hacer movidas Y poco más O sea poco más No cuidado O sea hay que echar de huevos Para hacer eso Porque tengo algunos Colegas que lo practican Y están como el vinagre De fuertes Pero bueno Entonces claro Para los que estén Fuera de esas Tres modalidades deportivas Que sean El ciclismo La natación Y el correr El Wacket Active Te puede hacer el apaño Te puede hacer el apaño Pero Se te queda un pelín Ligeramente corto Y esa es una de las pegas Que le veo Que a nivel de Monitorización De actividad física Peca De carencia De ciertos tipos De actividades Y ojo Que el reloj Perfectamente Los podría ofrecer Lo que para Que lo han enfocado Huawei directamente Lo ha enfocado A ese sector A esos tres sectores O al sector del triatlón Directamente Bien Otra cosa Que no me ha terminado De molar mucho Es que Como he comentado La batería Sí claro Te aguanta La semana y pico De puta madre O sea De largo De largo Pero que pasa Que a costa de que A costa de que Huawei yo creo que Ha tenido que sacrificar Algunas funciones Para poder Y algunas opciones De sistema operativo Porque opera con un sistema operativo Que es conocido como Light OS Que es el propio De Huawei Para relojes Y como el propio nombre Indica Light Es como que Muy ligero Entonces claro Ahí está el tema De que el móvil El móvil Perdón El reloj Consume muy poca batería ¿Qué pasa? Pues que me he encontrado Por ejemplo Por eso Aparte de De ciertas Carencias Tal Te encuentras con que No tienes Un acceso A una tienda De aplicaciones Como por ejemplo El Gear Fit 2 Pro De Samsung Puedes acceder A las Galaxy Apps A la tienda De aplicaciones De Samsung Y de allí por ejemplo Bajarte La aplicación de Spotify Para el reloj No para el teléfono Sino para el reloj Porque recordemos Que el Gear Fit 2 Pro Se puede conectar A una red wifi Y se puede conectar A auriculares Bluetooth Al reloj Por lo cual No te hace falta Tener el móvil encima Para reproducir música Y entre otras Aplicaciones Yo por ejemplo La aplicación de mi banco Es compatible con el Gear Fit 2 Pro Bueno Que se pueden descargar Algunas aplicaciones Adicionales Aparte Las que vienen A instalarse en el reloj En el caso del Watch GT Active No tenemos esa opción No Y es una putada Porque aparte de eso Dicen Bueno No tengo el Spotify Vale No pasa nada Por lo menos Podré pasar las canciones Cuando Estoy reproduciendo Con los auriculares En el gimnasio O haciendo cualquier cosa tal Tampoco puedes Olvídate Le he pegado todas las vueltas Al reloj Lo he intentado No hay forma Si o si Tienes que coger El teléfono Y manualmente Cambiar tú Las canciones Que yo por ejemplo En el Gear Fit 2 Pro Tiene un controlador De reproducción multimedia De reproducción De música Vamos Básico Que es el que viene Embebido ya En el sistema Del reloj Y aparte de eso Tiene la aplicación De Spotify Que es otra historia Pero Con el control De reproducción Podía controlar Bien fuera Spotify Bien fuera Google Play Music El reproductor Que reproduce La música Que hay contenida En la memoria interna Del teléfono O en SD Y claro Eso la verdad Es que guay Porque oye Me dejo el móvil Por ahí En cualquier banquito Dentro del gimnasio Por ejemplo En mi caso Dentro del gimnasio Y no tengo que estar ahí Coge el teléfono Que tal Que Pascual Que no se que Bueno Voy cambio de canción Tic 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 Vale Ya está A correr Y bueno Eso es una cosa Que he echado en falta Un control De reproducción De música Entonces Es como Dios Esto Esto no gasta tanta batería Que lo podéis meter Que vamos Que si en vez de durar 9 días la batería Me aguanta 7 y medio Os lo compro igual O sea Lo veo perfecto Pero bueno Luego Opciones que tiene el reloj Las rutinas de ejercicio Registros de ejercicio Estado de ejercicio Frecuencia cardíaca Actividad Esto de actividad Se parece bastante A lo que tiene Apple Bueno A ver Voy a quitar Es que Pascotuto Haciendo así Se va a quedar El brazo Como un tiranosaurio Ahí Bien Esto me recuerda Mucho a lo que tiene El Apple Watch Que he visto Que mucha gente Está obsesionada En rellenar Los circulitos Todos los días Y tal Luego A ver Tiene para monitorización Del descanso Que lo pone aquí Descanso Que te da información Sobre como duermes A mi por ejemplo Si el reloj Fuera un poco más directo Me diría Duermes como el culo O sea Para eso no duermas No duermas Quédate despierto ya Forever Bueno Si que es verdad Que da bastante información Con respecto a la calidad Del sueño Si En que momentos Estás en la fase REM Sueño ligero Sueño profundo Tal No se que Si te has movido Te dejas de mover Da mucha información Al respecto Y también A mi por ejemplo Me dice Tío vete a ver un médico Ya por favor O sea Es por tu salud O sea No puede ser sano Cedric Que duermas 3-4 horas Todos los días Eso no es humano No está bien Pues bueno Tengo insomnio Que le voy a hacer Bien Luego Tiene un barómetro Que esto es interesante Porque No son muchos Los smartwatches Que me he encontrado Que lo tuvieran Pero la verdad Es que este está guay Y es bastante preciso ¿Veis? Sale ahí 989 Y tal Esto pues por ejemplo Para los que hacen Estos que hacen carreras De ¿Cómo se llama? Trekking La gente que corre No sé por qué corre No lo entiendo todavía Pero bueno Y por eso no me sé Los nombres de los que corren Estos que corren Por la montaña Y tal Y todo el rollo Para los que van A puertos de montaña Con las bicicletas Y tal Que a veces Que se van a alturas Y dices Niño Que te secas Que no haya oxígeno Que te secas Bueno hermano Estos hacen una idea Un poco más o menos De la altura a la que están Presión atmosférica Y tal Y todo el rollo Tiene una brújula Bastante precisa También Ahí tenéis la La brújulita Por si alguien Se pierde en algún sitio A ver Ahí está Le he tenido que dar Autoenfoque Al botón de la cámara Porque el autoenfoque A veces me hace cosas raras Bueno Esa es la brújula Yo la verdad Es que si me pierdo En el desierto Y empiezo a mirar Para aquí Para allá Acabo más perdido todavía No tengo ni puta idea A donde tengo que ir Luego tengo información del tiempo Muy sencillo Con ubicación Temperatura Y poco más Luego tenemos lo de los mensajes No tengo mensajes Cronómetro Temporizador Alarma Linterna Que básicamente pone la pantalla en blanco Brillo a full Y con eso te vas buscando Y una opción Que es para buscar el teléfono Simplemente le das Y hace sonar el teléfono Un poco más De hecho le voy a dar Sonando dice I'm here I'm here Estoy aquí Vale, vale Si ya te he visto hijo Ha dejado de sonar Gracias Venga Fimeu Y luego tiene pues El menú de ajustes Que no tiene mucho misterio Simplemente es para ajustar El brillo de la pantalla El modo no molestar Sistema Ya está Son estas tres cositas de aquí A ver Esto de aquí No tiene misterio alguno Por ningún lado Un poco más Bueno Como os comentaba Bueno aquí en la parte de atrás Tenéis el sensor de frecuencia cardíaca Y una cosa que mola mucho Son estos enganches de aquí Que de hecho ya En muchos smartwatches Ya lo he estado viendo últimamente Que simplemente son unos Che Como unas cosillas de ahí Que las deslizas Y sueltas la correa Es un cierre rápido Entonces A la hora de cambiar correas Esto es para el reloj Está muy bien Porque por ejemplo Oye Que tienes Yo que sé Te tienes que ir a cenar Con tus suegros O a una boda O cualquier vaina Esta que implique Que tengas que ir disfrazado De persona No como yo Y tienes que ir un poco más correcto Pues coges Te compras un par de correas de cuero O de metal Y ya te la di Plam Plam Quita estos dos En un periquete Y pon las otras dos Con lo cual No tienes que estar perdiendo el tiempo ahí Como me acuerdo De hecho Tuve el Motorola Moto 360 De segunda generación La madre que lo parió Para cambiar las correas O sea Que horror Tenía las Los pasadores normales De toda la vida De los relojes clásicos De toda la vida Y eso era Un sufrimiento Quitarlos Cuando no tenías la herramienta adecuada Claro Porque eso era Luego me iba yo al relojero de mi pueblo Que es un colega mío Y llegaba el tío Y decía Clac, clac, clac Digo Claro Que teniendo el cacharro este Pues normal Bueno Eso está bastante guay Y Y bueno Como os comentaba Cosas que me han gustado el reloj Pues La resistencia al agua Hasta 40 metros Yo no bajo nunca Lo más profundo que he ido Creo que he sido A 10 metros Con una botella de oxígeno Y de ahí no he pasado Fue una vez en mi vida No lo volveré a hacer No me siento cómodo buceando Lo de la resistencia al agua Para eso Para los que nada No está de lujo La precisión del GPS Que viene montado El reloj Que es muy buena La autonomía De la batería Me parece cojonuda La pantalla está muy bien Aparte tiene Varias opciones De personalización Que simplemente Manteniendo pulsado En la pantalla principal Pues luego vamos desplazando Y hay Algunas opciones De personalización Que Que te dan Pues eso Información por ejemplo De Diferentes tipos de esferas Básicamente Son diferentes tipos de esferas Que cada una ofrece Un tipo de información diferente Bien Poco más o menos Por ahí andamos Luego otra cosa Que tiene muy buena Otra cosa que tiene muy buena Es el precio Que creo que rondaba Si Ronda los 170 175 euros Eso está bastante guay También es cierto Que el reloj Pesa bastante poco Para el tamaño que tiene Pesa bastante poco Y el tema de la aplicación De Huawei Salud La verdad es que está Bastante guay Da Información Bastante precisa Sobre La actividad física Y tal Bueno Está aquí Está disponible El Play Store Y la verdad es que En general Ver el reloj Guay O sea Funciona bien Funciona muy bien Para el cometido Que tiene que cumplir Funciona muy bien Pero Hecho en falta Algunas opciones De personalización Como Para poder instalarle Más esferas Más Esferas personalizadas Como pasa por ejemplo En Wear OS O las pantallas de reloj Que tiene Samsung Para los Gear Frontier El Gear Fit of Pro Y todo eso Lo del control multimedia Lo he hecho en falta también Y bueno Y que Permita por ejemplo Por defecto Monitorizar Más tipos de ejercicios Porque yo creo Que con los sensores Que tiene todo eso Yo creo que perfectamente Podrían poner El de la máquina El remorgómetro Por ejemplo Que se utiliza mucho Para los que practican remo Para entrenar ellos En interiores Yo creo que es una cosa Que se puede hacer perfectamente O para Incluso Como os he dicho En otros relojes Me he encontrado Que tienen Monitorización de abdominales Sentadillas Curl de bíceps Con mancuerda No sé qué tal Digo Hostias Yo creo que este reloj Podría darlo Claro Que pasa que Yo creo que la limitación En cuanto a funciones Y el tema de no poder acceder A una A una tienda de aplicaciones Y tal Y todo el rollo Yo creo bien un poco también Por la Por el tema de la batería O sea Es decir Se sacrifica Ese tipo de cosas A cambio de una autonomía De batería brutal Y decir Oye pues Puedes hacer esto Esto y esto Vale Y lo vas a poder hacer Durante 8 o 9 días Ininterrumpidos Sin preocuparte Ahí a cada uno A cada uno Según sus gustos Pero bueno Como os decía Es un reloj Que la verdad Es que está guay Porque por diseño A mí me gusta mucho Es muy cómodo El tema de la autonomía De la batería Me parece fantástico La pantalla A plena solana Se ve de lujo Yo de hecho El otro día Nos fuimos Con unos colegas El domingo A hacer el típico Tardeo este De las narices Que fuimos a un sitio En Altea Que estaba muy chulo Y bueno El tardeo Se nos extendió Ya al nocturneo Y acabamos metidos En la playa de Altea Y en el agua Totalmente oscuras Me puse la linterna Del reloj Y me metí en el agua Y alumbraba O sea Se veía Bastante bien No digo que se viera ahí Como si fueras Un foco antiaéreo Pero coño Por lo menos Para ver poco Más o menos Por donde estaba pisando Me sacaba de la paña Y bueno Y esos 175 euros Aprox 170 Tienen la culpa Y bueno Y es un producto Que está muy bien terminado Muy bien diseñado Y al que veo Que adolece Simplemente De falta de funcionalidad Más que nada Es falta de funcionalidades Y de algunos detalles A nivel del sistema operativo Que es un sistema Que se llama Light OS Que es muy ligerito Y dices Claro Al ser tan ligero Y al tener tantas funciones No restringidas Sino inexistentes Pues claro Vemos que La autonomía de la batería Ha pasado por ese sacrificio Pero bueno Poco más Os puedo contar Del reloj La verdad Yo estoy Lo llevo utilizando Prácticamente un mes Bastante contento De hecho Tampoco soy un tío Muy vicioso A la hora de Medir los ejercicios Con una super mega precisión Que tal Que si lo puedo hacer Lo hago Que no lo puedo hacer Tampoco me preocupo Yo no voy a ir A ningún concurso De estos de Mr. Olympia Ni de estos De estos No sé que me da igual O sea Yo con saber El tiempo que he estado Haciendo el ejercicio El promedio de frecuencia cardíaca Calorías Tal y todo el rollo Y el tipo de ejercicio Que he estado haciendo Si es aeróbico En aeróbico Extremo Con eso estoy contento Así que nada Si os ha molado el vídeo Perfecto Dejadle un like Super molón Super guay Que para darle like No tenéis que tener en cuenta El calor que está haciendo Que no es poco Y bueno Si no Suscribíos Con Compartir el vídeo Lo que queráis Hay gatos Mapaches Que dependen de eso Y mi perro también Mi perro depende de eso Hay que comprarle pienso bueno Y es lo que hay O sea Ya está Bueno Pues nada Poco más me queda por contar Poco más No me queda nada por contar Así que nada Ya me despido Gracias